La gente que está comprometida con esos hechos, sean funcionarios del gobierno o personas vinculadas al gobierno. ¿De todo usted está pidiendo que se le dé curso a la solicitud de conversión? A la solicitud de conversión. Con eso es suficiente, porque nosotros necesariamente nos vamos a encargar de demostrar que los hechos que están establecidos en Dicheguerre ya se materializaron. Sin embargo, el Ministerio Público no responde y todo se trata de un asunto que por más vueltas que le den el regalo efectivamente no llega a ningún fin. ¿Y desde qué forma fue estafado el hermano Caret? Víctor y Miguel tenían acciones en una compañía. Ambos tenían el 40% de las acciones. Y Miguel Pimentel Caret vendió la compañía en una suma superior a los 50 millones de dólares. Sin embargo, no le dio la parte que le correspondía a Víctor. Y él se ha alcanzado por todas las vías amigables para que este señor le entregue el dinero que le correspondía como consecuencia de la propiedad de las acciones de la compañía.